Yo creo que Mara va a hacer un trabajo populista, va a hacer visitas constantes, va a caminar por el boulevard, digo por el de Chetumán, va a hacer un trabajo populista que le va a dar adeptos y que va a sumar todos estos proyectos con lo que podría legitimar de alguna manera la aceptación de su persona como gobernante. Así lo vislumbro. Pero usted es legitimada, gana una elección. Sí, 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 pero me refiero a refrendar su legitimidad. Con mayor contundencia. Pero yo creo que el gobierno de Mara no va a ser populista. Va a ser un gobierno cercano a la gente y va a ser un gobierno que es distinto a ser populista, que sea cercano a la gente. Y yo creo que va a ser un gobierno que va a lograr, cuando menos el despegue, lo que ha sido el sueño de los quintanoreces de la gente del sur, lograr despegar en la parte sur la economía y el despertar completo, social, económico, político del sur. Por los programas que hay. Por los programas que existen y los que se le van a sumar porque de manera automática al sur va a tener una presencia que hoy por hoy no la ha podido dar. Lo que yo sí creo es que Mara sí va a aprovechar todos esos programas y va a poner a trabajar muchas cosas que se han quedado.